¡Qué transabanda no están! ¡Qué gusto saludarlos mi queridísima bandera! Bienvenidos a este nuevo capítulo de esta mini saga que me está gustando Tutoriales para tunear tu auto en Photoshop Esto con la finalidad de que la inversión que hagas De que el dinero que trabajaste lo inviertas en tuning Que ya sepas que te va a gustar Ahora ustedes recordarán en el capítulo anterior De cómo achaparrar su coche en Photoshop Tenemos aquí este polito Decidí que me voy a quedar con este coche Siento que me voy a enamorar, ese es el único pedo Pero vamos a seguirnos con este para todos los tutoriales Y ver con qué resultado quedamos Ahorita está estrenando placa Está estrenando placa, ya fuimos al control vehicular y nos la aprobaron Juca Viapri Ya tú sabes, we present Y en el video de hoy vamos a meterle rines En esta foto en particular tenemos el coche en tres cuartos Entonces lo primero que tienen que hacer es Definir el modelo de rines que quieren O una idea de rines Y ya que tienen una idea de qué rines les gustaría ponerle a su coche Vayan y busquen una foto de un coche Con esos rines en la posición más similar a la foto que tienen de este coche En este caso yo encontré este bestial M4 El M4 es una maravilla Un aplauso al M4, un aplauso al M4 Comando T que es transformar Voltear horizontal Icafum, Enter Ya estamos Como pueden ver está bastante similar La posición del coche, la foto, todo en todo Entonces nos funciona un chingo Ya que tenemos aquí el coche donador Vamos a deshacernos de lo que no nos importa O sea de todo el coche Menos los rines Vamos a hacer un recorte Puso un poquito sobrado Seleccionamos y recuerden Comando J Nos hace una capa nueva con la selección Nos regresamos al BM Hacemos una selección sobrada No pasa nada Comando J Y ya podemos mandar a cagar la imagen original Muy bien Bajamos opacidad Dejamos el centro lo más cercano posible Ahí está Entonces primero lo dejamos en la posición idéntica ¿No? Del mismito tamaño que tenemos ahorita los rines del polo Y ya que lo tenemos ahí lo podemos crecer Algo así sería una pulgada Y lo alineamos Esto es muy importante Con el piso Pues ya tenemos el de adelante Bastante bien Y nos vamos con el de atrás Misma dosis Lo centramos Lo dejamos del mismo tamaño Y dimensiones Y ancho Y perspectiva Que el rin que trae la foto original Y ya después lo crecemos tantito Para que tenga una pulgada más Ahí está el rin Ya del tamaño Y en la posición Lo único que tenemos que hacer Es perfeccionar Y darle el juego de sombras Para que se vea muy real Entonces acuérdense Que seleccionamos sobrado esto Eliminando lo que no corresponde Como estas sombras de aquí Recuerden que con los números Pueden escoger velozmente La opacidad De las herramientas que tengan Si le pican 5 se va a 50 Si le pican 100 se va a 100 Pueden hacerlo borrando los excedentes O más fácil aún Vamos a esconder esta madre Seleccionamos la carrocería Aviso importante Si están haciendo esto En el mismo archivo Que achaparraron el coche No va a ser necesario Recortar la llanta Porque la capa de la carrocería La va a cubrir solita Entonces nada más pongan La capa de la carrocería Arriba de la llanta Y solita se va a esconder Ya nada más tendrían Que ponerle las sombras Que si es lo que nos sirve Si tienen sus mañas Como yo por ejemplo Usar el lazo En vez de la plumita Y así Pero ustedes lo pueden hacer Como tengan la preferencia Es mejor irnos un poquito A la sombra Para que eso negro Nos ayude un poquito después Hacemos la selección Traemos la llanta Y fíjense todo el sobrante Que hay Entonces ahí Muy bien Ya tenemos ahí Bien delineadito Uff Que bien se ve Esto de aquí Es muy importante Conservarlo Porque eso va a hacer Que se una con la llanta Originals De la foto Y hacemos lo mismo atrás Ahora para que la unión De la imagen Que trajimos con la original Sea sutil Con muy poquita opacidad Le vamos borrando Donde se unen Y así se va a perder la unión Y ni quien se entere Perfecto Ahora aquí pueden ver Que tengo todavía Un poquito Yo creo que un reflejo De la llanta anterior Eso quiere decir Que la posición De la llanta La podríamos tener Un poquitito Para afuera Ahí está Ahí en teoría Podría decirse Que ya estuvo Pero recuerden Que el offset Que tienen los rines No los sacan De la carrocería Sino están un poquito Metidos Y cuando el sol Pega en la carrocería Genera una sombra Ahí como en los dedos Hacemos una capa nueva Capas nuevas Acuérdense que hay que hacer Capas nuevas De todo lo que hagamos Para que no Pues no interrumpan Seleccionamos la llanta Y el rin Y les damos muy sutilmente Su sombrita Muy bien Ahí tenemos La sombrita de ese pedo Y nos vamos atrás Que bien se ve Wey Uff Si Tienen que hacerlos Más claros O más oscuros En cuanto a la luz La manera más fácil Es comando M Salen las curvas Y si tienen que hacerlos Oscuros Agarran aquí En esta intersección Y lo bajan un poquito Y en el triángulo Acá arriba Lo suben un poquito Como que le sube el contraste No lo voy a exagerar Ahí usted puede ver Entonces aquí le juegan Con esas curvas Ahí lo tienen Como cambiar Los rines en Photoshop Es bastante sencillo La parte más laboriosa Como les dije al principio Es encontrar el coche donador Que tenga los rines Que les gustan En la posición que les gustan Porque así ya es mucho más fácil Hacer el trasplante Digamos Y ya nada más Tendrán que ajustar un poquito Pero cosas muy importantes Que les pueden salvar mucho tiempo Capas ¿Estás tan enguelto En tus capas cebollita? Siempre en todo lo que hagan En Photoshop Hagan capas de cada cosa De verdad Esto a mí me ha sacado De muchísimos apuros Ya me pasó a mí una vez De comprarme unos rines Que no me gustaron Ya ustedes lo saben O sea es una frustración estúpida Entonces no pasen por eso Y si entonces tienen unos en mente Y no los tienen en algún lado O ya están descontinuados O lo que sea Que les den un catálogo De lo que tienen Y se pueden investigar Y hacen varios Pues varios renders Probablemente se llevan Una sorpresa muy grata De que algún otro modelo Igual les gusta bastante Por cierto Si quieren rines Vayan a AW Ya lo saben AW.motorsports En el gram Y ahí los podemos ayudar Comenten Comenten Ya saben que siempre Los long Pongan Es pinche rines Todo es culero Pichibagueto No mames Ni tienes uno Pichidioto Porque no mejor Termines Algunos Ya güey Que tengan un excelente día Mi queridísima bandera Pásenla rico Y ya saben que siempre Siempre Échenles Y si tienen sugerencias O peticiones De que otras cosas Les gustaría que hicieran El shop Échenlas Y ya saben que siempre No mames Y ya saben que siempre